A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrijillos, si es que abrigillos de la TAN y del canal. Seguimos en el juego de Cell. Bueno, el directo de Cell. Aquí están que se dan de opciones. Raik nos ha salido con un monólogo, pero aquí también interviene Ana, ya saben. La pambisita que, bueno, ella misma se ha declarado pambis radical, ¿no? Aquí le va a cuestionar a Raik, ¿sí? Un poquito ya adelantado y por eso digo, ah, sí, sí le va a cuestionar. ¿Y tú te mides? Yo creo que tú no has sido leal de todo, Raik, honestamente. Contextoman, tienen el videillo que les he subido. Raik cuestiona el modus operandi de Dallas, de Fernando Ordaneta, de iSchool, y por eso que le dice, ¿no? Y tú te mides, porque él dice que ellos no se miren en sus mentiras. No, tampoco lo eres. Y sí te digo que entiendo por lo que has dicho y siendo muy positiva, entiendo que no vas a seguir hablando ni haciendo la juta del bacalao para que todo esto se discute en los tribunales. Bueno, Dallas va a decir que está mintiendo, que él se había pasado ya por otros canales, que la piquiri mitiri. Pero y todo empezó por precisamente lo que está haciéndose él ahorita y que está tragando ahí, tranquilo. El mercado, que es falso, que uno tiene que tener el 98% del supply de una moneda y controlar todo el mercado para poder ganar dinero. Yo no mencioné ni a Dallas ni a Fernando. Es que ya sabía, Cel sabía lo que iba a pasar, que su debate iba a pasar como segundo plano y que solamente iba a prestar su canal para que así hubiese más visibilidad para la gente que iba a debatir, ¿no? Cel es todo un genio, ¿eh? Y Fernando se sintió aludido porque obviamente, ¿quién es el único que compra el 98% de la moneda para poder ganar dinero en la cripto? Él. Entonces se sintió aludido y me hizo un testamento respondiéndome ese tweet diciendo un montón de barbaridad. Y yo dije, pero bueno, hermanito, si te sientes tan aludido, pues no sé, hazme un video explicando por qué no es justo y no es legal si yo le gane dinero al mercado sin necesidad de ser yo el dueño de la moneda. Que la mejor manera para ganar dinero en la cripto es lanzando tu propio token, si eso es lo que te ofende. Y luego Dallas, saliendo a decir en el stream de Riti, que ya lo han visto, 2.600.000 personas, que yo no soy experto en mi trabajo. Entonces esta guerra no empieza por mí porque yo en ningún momento me metí con ellos porque yo a Fernando Lalleta no lo había nombrado para absolutamente nada. Porque yo... Bueno, no sé si está respetando la cronología, que no me acuerdo. Si ustedes se acuerdan bien, más o menos en qué lapso es que Wright se va a la cuenta o al canal de Gible. ¿A dónde más se va? Con Gible nomás, ¿no? Y vete tú a saber qué habrá dicho en sus transmisiones. Va Dallas en todo espacio siempre defendí que él en Pan B1 no había ganado dinero y ellos fueron los que empezaron a atacarme. Entonces si ellos empezaron a atacarme, a manchar mi nombre, a hablar de mi familia, de mi novia, ¿cuál es que se va? Yo siento que Dallas se va a sostener en que ha sido Wright quien primero ha hablado de él. Y nosotros hemos visto también que ha hecho menciones, ¿cierto? A Dallas no le ha gustado para nada que digan, no, que yo no me fui, a mí me fueron, ¿cierto? Porque ya dejas esa piedra en el zapato del otro de que, ah, que lo debe haber echado porque se ha molestado de que ha estado charlando con nosotros en el Space. Entonces Dallas es un intolerante. Que claro, eso es algo que ya mucha gente lo piensa, pero que lo digas tú, que has estado en el equipo. Entonces entiendo que Dallas ahí se haya agarrado algo en contra de Wright, ¿no? No estoy diciendo que esté bien, porque ya saben que Dallas es así. No le gusta. No le gusta escuchar opiniones contrarias y mucho menos viniendo de un amigo o alguien de tu equipo, ¿no? Pero sí hay que recordar las menciones que Wright puede haber hecho de Bambi o de Dallas. Porque si no, le vas a dar armas al enemigo para que diga, oye, que tú estás mintiendo, que tú eres un mentiroso. Entonces estaba hablando aquí y allá, aquí y allá. No, no creo que se van a agarrar ahí. Tú sabes que también hiciste, hiciste la justa por del bacalao. Empezaste a hablar con Canaris y en la tertulia. Yo te pedí, se lo pedí a todos. Por favor, calla, callense. ¿Qué? Yo no iba a la tertulia. Pero alguno a la tertulia no. Claro, señora. También hay que decir las cosas como si no fue la tertulia. Bueno, ya. Se habrá equivocado. Ybel, no sé cómo se dice. Dijo, Wright, tienes que decir lo que dijiste. Porque si no, te van a desmentir. Y vas a quedar como Ricky A. Wright, te estás hablando. Empezaste a poner tweets. Seguiste hablando en el programa de Javi. Te pones tonto. Y si tú eres más... ¿Con Javi también fue? No me acuerdo bien. Grande, tú y yo es un perro viejo. Dijo, ¿sabe usted? Te lo dije a ti, te lo dije a él. Y no volvieron a hablar. Y después de eso... Yo no fui bien. Miren, si algo es cierto es que Dallas tiene... Vamos a ponerle... Cierta razón. Y cuando digo razón, no digo que la tenga toda. Sino de que se entiende por qué Dallas sale a atacar a alguien. De sus amigos. Con Deluxe fue porque Deluxe criticó su pambi, ¿cierto? Con Rae, yo no me fui. A mí me fueron. Y habló un par de cosas más. O sea, ha estado en transmisión con Javi. Con Giver. Vete a saber qué más cosas habrá dicho. No me acuerdo tampoco a lo que reaccionamos. Pero sí que fue, salgo ya de bastantes minutos, ¿no? ¿Cuántos videos le saqué? No me acuerdo. Entonces, Dallas siempre se agarra de algo para criticar a sus amigos. ¿Sí? Ahora, que sea desproporcionado. Por supuesto, eso sí te lo compro. Eso sí, por supuesto, te lo compro. Por ejemplo, que Deluxe lo haya criticado con pambi, yo no lo veo en ningún momento de que a ti se te pase por la cabeza salir a decir que la novia ha sido maltratada. O, bueno, no llego a decir que la novia era maltratada. Pero daba a entender cosas turbias. ¿Sí? De que Deluxe se estaba aprovechando de ella y que hacía cosas en las cuales incluso podría caer en prisión. ¿Cierto? Así que ella lo denunciase. Todas esas cosas. O sea, se le va la olla. Se le va la olla por mil. Pero siempre se agarra de ese algo que la gente empieza a criticar de él, que han sido sus amigos. ¿Entienden, no? Pero no creo ya a estas alturas que se pueda hacer así como quiere la señora porque Dallas dice que va a sacar un video, ¿no? De red. Bueno, todo esto de los tuits, de los viajes, no sé cuánto, de importancia. Además, no hay marcha atrás. Hagamos de cuenta que Wright se disculpe con Dallas. Hagamos de cuenta. Ya las confesiones están. ¿Cierto? Y esto le va a servir, o sea, cripto bruja, Deluxe, para la denuncia colectiva que dicen que están armando, ¿no? Que han dicho que en pambi han robado. Y precisamente de lo que estaba sosteniéndose, Nitro Lancha, pero bueno. Ahí digo, oye, se termine. Que tenemos que ponernos y actuar como personas con las cosas. Entonces sabe de que Dallas no está actuando como una persona adulta, ¿no? ¿Qué iba a decir? Tú quieres que esto termine en los tribunales porque ya no vas a poder ver más videos de Dallas. No, no. Dallas no va a poder hacer videos en la cárcel. No, no, no. No, no. Bájate el medio de la acción. Esto es demasiado admisible. ¿Cómo podrías determinar la cárcel de acusaciones? No, no sé. ¿Cómo que lo sabe todo? No, vacías no. No sé. Vale, no sé. A ver, para allá no es un poco apresurado dar conclusiones sin una vista. No, no, no. Si es que hay que no, vamos, por favor. Vamos a no ser tontos. Aquí no te necesitamos un juez para saber. Aquí hay ciertos delitos que son bonitos. Ah, no, pero para comprobar que la edad es inocente se falta un juez, pero para declararlo culpable no. Exacto. No, no, no. Exacto. Si yo te comprobar, si yo te comprobar, si soy una edad, y el blog tiene una fe. Entonces, Dallas, cuando vendió todo, ¿qué es? Pero Dallas, cuando vendió todo, ¿qué es? ¿Pero tú sabes a qué? ¿Cómo? Ay, hay cortes, ¿no? Tiene mala conexión ahorita la señal. ¿Pero te cortó? Sí, sí, creo que eres el cortón. O sea, yo solamente quiero saber que si trae... No, que te decía que hay muchos tipos de delitos financieros. En los delitos financieros, los peores son que llevas el dinerito bajo la manga. Que tú tienes muchos años, puedes tener muchos años llevándote dinerito bajo la manga. Eso no es lo peor. Hay muchos delitos de forma. Muchos delitos. Pero... Y aquí todo el mundo ha cometido delitos de forma. Todos. Pero no tengo delitos de forma. ¿Cómo que todos? Estos delitos. Una pregunta. O sea, ¿de qué acusas tú a Raíl? O sea, ¿qué es un personalito cometido hoy para yo saber? Porque de verdad no tengo la información privilegiada que no tiene. No, la información privilegiada viene de mi conocimiento financiero, ¿vale? Y tú eres un problema. No sé, no sé qué tal va a ir. Ya, pero puedes hacerlo saber. Si no vas a quedar como una mentirosa. No, pero en eso... No, todos están en problemas. Todos están en problemas. Yo traqué tu wallet. Yo. Tu entrega, mira, mira. Y todas las wallets que están asociadas. Y te certifican a mí. Sí, sí, es verdad. Y no traqué las wallets de alas. ...porque ahora, para que tenga un valor no basta que yo la vea. Cuando la vea el vecino, tiene que certificarla un juez que pida al... Certifique y lo valide, y ve, todas las verificaciones que existen al mundo de control interno con las operaciones. Y la reconstruya la operación. Si tú hiciste eso, en ese momento, acabas de comentar un... Pero, pero no tiene que reconstruir nada. Eso es público, anda. ¿Qué vas a reconstruir el juez? Oye, querido, oye, ve. No, no, es que no importa que sea público. Es que yo sé que es la cartera de rato, pero dice él que es la cartera de rato. Y eso no... Creo que está hablando sobre reconstrucción de los hechos, creo que le llaman, ¿no? Como que sitúa lo de las fechas de ese entonces, recapitulando paso por paso lo que supuestamente se ha estado haciendo, ¿no? También como para hacer un recordatorio, algo así. No basta para un juzgado. ¿Entiendes? Sí, sí. Que solo la puede dar por mandato judicial. Pero la cartera de rato está en un exchange. No es la cartera, bonito. No es la cartera. Tiene que verse todas las operaciones. Tiene que ver reconstruir la operación. O sea, hacer el world through completo de la operación financiera, la ejecución, hora, día... Vale, pero, Ana, pero si tú... Vale, pero, Ana, tú estás ordenando ya rato. O sea, tú hiciste todo lo que tiene que salir juez. Tú hiciste todo ese trabajo. Y ya le paso lo condenado. No, 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 yo lo estoy condenando porque... Yo lo estoy condenando, dice. ¿Qué te digo? ¿La de Dallas? No. Que si se dice en este momento... Sí, la de Dallas a mí. Y la mía. Y que allá esté en Dallas. No, no solamente en Dallas, en Fernando Hortaneta, porque de repente Dallas no tiene nada. Pero el otro, y otra, y otra wallet... Hay una operación mía hacia la cartera de Dallas. Y me río muchísimo. Es una operación incluso pequeña. Y yo, estos babosos me van buscando a mierda a hablar y no saben... Ana, Ana, bueno, vamos a hacer eso que lo termino, pues, como dices tú, perfecto. A mí me parece... A ver, no hablemos de esto. Me viene de lujo. Callémonos, de verdad. Yo espero que... A mí me vendría algo, porque se van a volver a incriminar como se están incriminando en Twitter. Sí. Pero Ana, Ana, una pregunta. Una pregunta. ¿Qué opinión te merece lo que yo te dije que tengo comprobado con conversaciones? Incluso donde aceptan que son sus carteras, en donde se sacaron 600 mil dólares de Pambi2, y en donde están los videos todavía en el canal de CryptoDallas, donde él admite que él es dueño de Seven Days to Rock y de Mini, y que promocionó Burgi, y eso lo están ocultando que ellos eran dueños de Burgi. Pero vamos a suponer que Burgi hay que investigarlo un poquito más, que también es de ellos, y Fernando y de él. Pero, ¿qué opinión te merece que desde Pambi2 hasta Mini se calcula que se hayan sacado para ellos, para sus propias carteras y su propio beneficio, 630 mil en Pambi2, más unos 135 mil en Seven Days to Rock, más aproximadamente unos 35 mil en Mini? ¿Qué opinión te merece acerca de que ese dinero que está en las carteras de Fernando y de Dallas? Si el dinero está en la cartera, y si es una operación y corresponde a una venta, me parecería lo mismo que cuando te acusan a ti de, bueno, yo no te acuso a ti de no vender Pambi, si son tuyas, son tuyas. El problema contigo sería la oportunidad que la vendes. Si son Pes, yo no tengo ningún problema con eso. Y si tienen que responder, y hay una estafa que no la hay, tú sabes, como no hay una estafa contigo por ese asunto, y sabes por qué, porque es una transacción pura y simple, que la sustancia a nivel de mercado de valores. Y no por el beneficio de las personas que tuvieran. El que tenga que responder, y que responda a la adecuada. Lo que esto no se puede cometer es un chisme de viejas. Lo que no podemos estar es, hoy digamos esto... No se puede hacer un chiste de viejas, pero es que eso tendría que decirse la Dallas también, ¿no? Hoy digamos lo otro, o haciéndonos las víctimas. De ningún lado, que no, el del victimismo a mí me pone muy mal. Porque yo tengo unos ovarios como dos cocos de agua, y se lo apuesto contra los cojones de cualquiera uno. Y que se despida de ellos, que los pierden. Eso es así de simple. Dejemos de hablar, vamos a callarnos, vamos a ver las cosas. Mira, de verdad, yo estoy segura, y no te hagas que yo hablo con Dallas ni nada por eso, porque no quiero que lo vayan a encontrar de ningún modo. Yo, así como a todos, te lo pido a ti, yo lo he podido a él por chat, por DM, cállense. A la vez tú, como tienes que hacerlo, adecuadamente. Pues, parece ser que no te ha hecho caso. No te ha hecho caso porque Dallas sigue en lo mismo. Bueno, los dos, ¿no? No, además, estamos hablando de cosas mayores, y las cosas mayores se dilucidan en un cuadro. Es como que ya algo tarde, ¿no? Algo tarde la reacción de la señora, o de repente ya se lo había dicho desde antes y Dallas no le ha hecho caso. Al fin y al cabo, ninguna de las dos opciones colaría de que Dallas se haya hecho caso. Porque está seguido su curso. Cuando un tercero, imparcial e independiente, diga, mira, tú tienes razón, o tú no tienes razón. Y el que se come el pago, te lo pague. Punto. Por favor. Una pregunta, ¿cómo crees tú, con qué, vamos a suponer que es un videojuego, ¿con qué nivel crees que llega Dallas a un juzgado, luego te calumniar y difamar la memoria de mi madre a base de las ideas que yo llevo con el nivel máximo sabiendo que todo lo que está diciendo es mentira? ¿Cómo crees que él va a llegar a un juzgado? ¿Tú crees que él tiene oportunidad, la mínima oportunidad de ganar en un juzgado, cuando yo me medio de risa de ver que este tipo se acaba de inventar la de Game of Thrones usando el nombre de mi mamá? Mira, hay una cosa simple, yo no puedo decirlo porque es que no lo sé, él si lo diga sabrá por qué lo hace, yo no puedo decirlo. Sabrá por qué lo hace, ya saben, ¿no? Sabrá por qué lo hace, si lo ha hecho es por algo. Si lo ha hecho es por la cárcel o no, si lo ha hecho es por la cárcel, yo sé que no lo puedo decir. Lo que sí que yo puedo decir, y lo he dicho antes de que nada publicado el video declarada, es que él no se mete a ofender a tu madre, se caga en ti. No, 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 no. Hay formas y su forma definitivamente no está ni siquiera cerca a correcta. Te quieres joderte a ti y mojicarte a ti. Eso es así. Eso son expresiones que usamos para los días. Son expresiones que usará usted, señora. No, 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 no. Es que tú no necesitas ser un santo. Yo digo mierda cada rato, ¿no? Cagada y esas cosas. No está diciendo que es un santo. Pero del santo a lo que ha hecho Dalas, sumado su modus operandi, sus actitudes y muchas otras cosas cuestionables, eso es lo que hace que la peña se vaya contra él y por eso recibe la mayor cantidad de hate y acoso. Que no estoy diciendo que alguien se merezca hate y acoso, pero se entienden por qué pasan ciertas cosas, ¿no? En el mundo. Ana, ¿qué barbaridad es decir? Ana, ¿qué barbaridad es decir? Que tú, la mamá de alguien, se muere por culpa de tus delitos y tal. ¿Qué barbaridad es esa, Ana? Pero, pero, ¿qué, coño? Si lo que existe es murió en la enfermedad, ¿qué? ¿No de pena de los delitos? No, que murió en la cárcel por una enfermedad porque la dejó asustinada. No, señor, es que estás mintiendo. Estás mintiendo. Esto no es lo que estás mintiendo. Agarra el mensaje. No, lo tengo entendido. No, no ha dicho que te han dejado abandonar. No es de aquí, coño. Dejemos de decir eso. Eso no es de la madre. Igual se está cagando en la madre en el momento que dice tu puta madre. ¿A qué viene? Así me salgas con tu argumento de mierda que es una expresión. No va, no va. O qué bueno que tu madre murió para no ver al tipejo que eres tú y eso. Qué bien ese comentario. Es una mierda de comentario. Injustificable. Es que ni Javi lo ha justificado. Claro, que lo ha minimizado, bueno, no digo que lo ha minimizado, pero no lo ha criticado con la misma dureza que hubiese criticado a Delos, a Ricky Eddy. Ya, pero es que no ha dicho que está bien. Ni él. Ana, Ana, una pregunta. Una pregunta. Porque yo escucho tu acento y mi padrino, bueno, uno de mis padrinos de bautizo es canario. Tú eres canaria. Por tu acento puedo determinar que eres canaria. Ah, ¿se le murió la otra vez? Se le murió. Ah, ¿verdad? Ahora sí. No te digo que lo que vas a ir a... ¿Tú eres canaria? Sí, sí, sí. Mi padre era de... Mi abuelo era de Burgos y su hija era canaria. Pero también... No, pero el acento... Por el acento creo que eres allá. Tú... Canaria. De casualidad no serás familia de Dalas, tía o... No, no, mi niño. No he vivido en Canaria ni un día, pero mis familiares... Pero, señora Ana, una pregunta. Usted siempre está diciendo acá que tú te cagas en un muerto y todas esas cosas que hasta me... Me cuesta decirlo y que todo el mundo lo hace. Sí, ¿de dónde se saca eso? Mira, no hay manera de que tú puedas asegurar que todo el mundo lo hace. Yo que en mi vida no me he vivido con la madre de nadie. Porque yo no sé si es que en España les encantan ese tipo de... Sí, son. Exactamente. Son de porción que en Venezuela se respetan a las madres. Se respetan a las humillades. Claro, es que ni siquiera la tienes que meter para... Para cagarte en el otro, ¿no? Dices, no, que él la ha utilizado para decírtelo a ti y que tú quedes dañado. Para hacerte sentir mal, pero por tus delitos supuestamente, ¿no? O sea, tampoco, no va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El que te nombra la madre aquí en Venezuela se lleva una hostia, como dicen ustedes. En Venezuela sí te dice, pero el coño de tu madre y hasta ahí ya no la mitad. Es sagrado, es sagrado. Yo no sé en qué país de esto van a... Donde todos se mueren las madres y le dicen cosas. No, no, no. No, no, no. ¿En qué momento diríamos de que ese comentario es justificable? No, no, señora. Le dice tu puta madre. No estoy diciendo que le está diciendo prostituta, pero no va tampoco. No va. Así como cuando uno dice, puto perro, puta mesa, puta silla, ¿para qué dices eso? O cuando estás enfadado, o cuando estás renegando de esa persona, o cuando, no sé, te llega el chompe y le haces eso, ¿no? ¿A qué va eso? O cuando yo le digo, puto niño. Renegando de él, porque le estaba yendo bien, porque la gente se estaba suscribiendo. ¿A qué va? O sea, no me vas a tener acá justificar eso. Y sigue con lo mismo la señora, sigue con lo mismo, ¿eh? Se encierra en eso. Y Dallas también ha aprovechado para decir, o sea, para mover el argumento en algo que no, la gente no está diciendo eso. No lo está criticando diciendo de que Dallas la ha llamado puta a la madre. ¿Quién está diciendo eso? ¿Serán los pendertudos o alguien que no asimila bien las palabras? Tú dices puta madre por cualquier cosa. Y que más que puta madre, cuando tú le dices a la gente, me cago en tu muerto, es lo mismo que decir con yo tu madre en Venezuela. O tu maldita madre en Santo Domingo, que también vivió en Santo Domingo. Eso lo saben. Eso sí que es verdad que me... Pero no se debe decir a alguien que no está aquí. Joder muchísimo que le queremos darse dito únicamente para ser fantasmagólico. Y no es así. Y no es así. ¿Qué pasa? Faltaría más. Ah, nada, nada. Se pone a llorar tanto, se pone a llorar tanto porque Mr. Doctor habló sobre las causas de la muerte del padre de Dallas. ¿E hizo un show? Dios mío, ¿por eso? Bueno, show no, show. ¿No diríamos Mr. Doctor? No, 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 no. Mr. Doctor nunca se le dio con el padre de Dallas. No le dijo a tu padre... A ver, pero es lo mismo. Mr. Doctor se quería cagar en los muertos de Dallas. ¿Vale? Porque le dijo que no lo fue a visitar. Es lo mismo. Es un similar. No, no, no. Es lo mismo. Es lo mismo. Mr. Doctor no se metió con el padre de Dallas. Se quería cagar en los muertos de Dallas. No, eso no es cierto. Mr. Doctor... Eso no es cierto. Ahí no es cierto. Bueno, no, no puedo poder estar diciendo de que van a poder hablar de Dallas específicamente con Dallas. Es lo mismo. A ver, si no hay un contrato. Dejen hablar a Ana, por favor. A ver, ¿quién se disputa a 10 contrates, por favor? ¿Una disputa que va a tener los tribunales? ¿Eso es así? ¿Eso qué tiene que ver, tía? ¿Qué tiene que ver? O sea, porque van a tener una disputa en los tribunales. El otro sí se puede cagar en él con el pretexto, ¿no? O sea, puede mencionar a la madre fallecida de alguien con el pretexto de que se está cagando en los muertos del otro. ¿Qué es mi disputa? ¿Tenía visto el doctor con Dallas? Ninguna. Ninguna. ¿Sabes cuánta es mía? ¿Sabes cuánta es mía? Que el alance a ti con muchísimo porque le dijo que lo saliera de nutrición. Dejaré hablar sobre nutrición. ¿A qué? ¿No me diga? ¿Cuál? ¿Sí? ¿Paradilloso? ¿Y eso era...? Pues entonces se está dando cuenta, señor, que usted no está informada de ese asunto. Entonces, ¿por qué dice que no se había metido con él? Ah, señora, te lo digo. Primero porque yo sé... Es que no sé lo que te está hablando. Escucha, escúchame un momento. Así como tú sabes de que te rodeas de tanta, yo soy de medicina porque es mi profesión, ¿vale? Y yo estuve en todo ese conflicto y lo seguí paso a paso. Dara se molestó con el doctor. Vale, el doctor le había hecho un video hablándose de las causas de muerte del padre de Dara. Y Dara nunca se le ha molestado. Dara un año después, Dara va al podcast de Dela y dice que para comer, para bajar de eso no va a ser maldita y nada. Que comas poco y una sola de la vida. El doctor pelea sin duda, Dara criticando eso. Y ahí Dara dice, ay, ¿qué es mi padre? Mira, pero entonces... Y esto se puede salir. Pero nada, no se va a hablar de Dara. Dara, no se hacía bonito Dara, no señor. Que yo también me he chupado el lómito de Dela. Yo sinvergüenza de saber, Dara, que es un caro, ¿no? Sinvergüenza. Mira, hagamos algo, hagamos algo. A mí me gustaría hablar sobre esto, pero en su profundidad contigo, hagámoslo mañana otro día, no te estoy yo, y hablamos sobre este tema. Pero, pero, mi niño, de verdad, mi niño, te pierdas, te apreces mucho, no sé por qué, coño, de verdad, esto me fastidia. No sé por qué. Y me duele a mí. La primera foto que comentaron, que ustedes publicaron, recuerda que yo les escribí un mensaje a todos. Y me jode muchísimo que no se haya hecho realidad. No hablemos, paremos. Vamos a ver esto en los tribunales. De cómo ha justificado esta expresión de Dalas en Right Token, ahí, aquí, es donde hasta ganas da de aplicar lo que tanto critican. ¿Qué cosa? Yo les he hablado muchas veces sobre ejemplificar, ¿cierto? Y a veces, para ejemplificar, tú metes a familiares. Como yo, pues, vi este problema de Turbo Plan con Frank Cuesta. El mismo Frank Cuesta habló de su hija y Turbo Plan dijo, sí, Frank, sí podría ser tu hija, ¿cierto? Aplicando un caso hipotético. O sea, un caso que no existe. ¿Para qué lo haces tú? Para que la otra persona se dé cuenta de la burrada que está diciendo y para que empatice más con la persona a la que está, como quien dice que está subestimando, ¿no? No, no se está metiendo con la mamá, se está metiendo con Ray. Ya, entonces, no te molestará a ti. No, es que lo van a tomar a mal. Lo tomarían a mal si es que yo le dijera a la señora. Señor, su madre, a usted le molestaría que yo dijese. Gracias al cielo, gracias a Dios que su madre está muerta porque, miren la hija, la hija que ha concebido, que ahora está defendiendo a un pobre tipo que está siendo acusado de esto, esto, que el otro, es el mayor lolcao de internet y eso, si es que ella se lo toma de lo más normal y dice que uno no se está metiendo con la mamá y con esas expresiones que ha dado a las, a ver, uno, o reacciona de lo más normal porque la estoy poniendo sobre aviso, ¿no? Que si ella, si ella se pica, está siendo una hipócrita o si es que se pone mal, ¿no? Si es que se pone mal y que le molesta mal y que le sienta mal, no sé. Podría fingir también de que no le sienta mal, pero creo yo que a nadie le va a gustar que metan a la mamá o al papá y que digan tu puta madre, por más que lo utilices como que, no, que yo me estoy metiendo con el otro, solamente lo estoy utilizando para énfasis, para cargarme en tus muertes y todo eso. Que no va. Bueno, él ya se lo dijo. Y ya está. No le den más cuenta que la justicia no se hace en Twitter. Hay muchos justicieros de Twitter, pero muy malos. Todos muy malos. Pues vamos a hacer la justicia. Se gana, que más tiene que decirle eso es a Dalas porque Dalas es injusta. Antes que a ti se lo he dicho. Antes que a ti se lo he dicho también. Sí, sí, pero en público. Antes que a ti se lo he dicho. A ver, se gana, yo entiendo que usted está diciendo que cuando él dice en el mensaje que es su puta madre, que lo estamos sacando de contexto, porque él no se está metiendo con mi madre. Pero no quiere salir a tu madre. Él no dice a puta madre. Ok, pero ¿qué opinión le merece a usted el final de ese mensaje donde él dice, gracias a Dios que tu madre no está viva para ver la calidad de, bueno, y dice, o me pongo un montón de cosas. Claro, que dice gracias a Dios. ¿A qué viene ese gracias a Dios? Gracias al cielo. Un sádico y un montón de cosas. Ahí es donde les digo, da ganas de aplicar estos ejemplos metiendo a familiares para que entiendan lo que se siente y a ver si van a empatizar ahí recién, porque es ahí como que reacciona. Mientras no le metes a los familiares no reaccionan, no se dan cuenta. Y no ha pedido disculpas siquiera. Nada de nada. Solamente se justifica diciendo que no se ha metido con la madre, que se ha metido con Rae. ¿Quién está hablando, ah? Basada, eh. Ah, su novia, su novia. Ya no digas que la está atacando, porque la señora va a defender y va a decir que no la está atacando. Pero la está utilizando. La está utilizando como arma. Como les digo, ahí dan ganas de decirle, señor, entonces usted no se molestaría si a su fallecida madre dijesen, o sea, yo no, que otra persona venga y diga, gracias al cielo lo que les he dicho, a ver si es que se lo toma bien, o se lo toma de lo más normal. Que le invadan la privacidad a Rae y te tenga que mostrar el acta de impulsión de la madre, o sea, realmente hasta este punto psicótico ha llegado la sociedad esta. Pero que ha llegado la sociedad, hasta ahora privamos de santitos, si no somos santitos. Nadie dice que nadie es santito. Nadie está que dice que es santo. Pero que, como la mamá no se puede defender, Rae va a tener que saltar a decir eso para mostrar que lo está diciendo es mentira. O sea, ¿es necesario llegar hasta este punto? Tendrá que estar pidiendo el acta de las hermanas, porque una persona en internet está diciendo cosas que no son cuando ya se le avisó que no es así. No me parece. ¿Qué dice la señora? Bueno, yo no creo que tenga que, no creo que vaya a tener que llegar a este tipo de papeada, 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 solamente se agarra con que no lo ha atacado. ¿O lo cortamos aquí? Ah, eso le desconectó. Bueno, lo cortamos aquí, porque está larguito, está larguito creo yo.